Y ya no dudes, saludos Beto Montoya Ven dame tu mano, no suspires ya Piensa que los celos hacen tanto mal Sabes que la envidia puede quebrantar Este amor tan grande, ya no llores más Por favor ya no dudes, que eres todo lo que quiero Por favor ya no dudes, que tuyo es mi amor Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero Por favor ya no dudes, por siempre los dos Y sigue bailando Por favor ya no dudes, que eres todo lo que quiero Por favor ya no dudes, que tuyo es mi amor Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero Por favor ya no dudes, por siempre los dos Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero Por favor ya no dudes, despertar contigo quiero